Jamás en su vida han sentido tronco de pena por esa cara roja que les sale cuando se aguantan un peo en el gimnasio Ay puto, ay puto Ay te voy a poner el chavo junto con el peo de puto Ey, esto es Jurelui, ¿estás bien? Si, estoy bien Estoy bien Eh, ¿me lo juras? Si, que estoy bien, estoy bien Joda ¿Cuántas veces te tengo que decir? Y mira, a mí no me alzas la voz Si te molestas tanto que te pregunte, no te voy a poner un culo más en tu vida Ok? Ok? Ey, ey, ¿qué está pasando aquí? Ey, ¿qué está pasando? Mira viejo George, ahora vas a hacer sentadillas con el balón medicinal, ¿ok? It was at this moment he knew He fucked up Eh, bueno, dale, eh, 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 dale brother, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, dale, 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 dale Mijo de puta Oye, ay, ¿y ahora cómo voy a hacer? Literal, no puedo creer lo que estoy haciendo, estoy aguantándome lo que yo creo que voy a soltar en un segundo La cagaste marica Literalmente, después de tirarte una puta cagada, tienes que tirarte un peo en el medio de 70 repeticiones de unas hijueputas sentadillas que son tan sencillas pero tan difíciles cuando tienes que montarte un hijueputa peo Que tienes que estar al frente de todo un público en un instituto donde tú vas No te crees, hijo de puta, no ¡Mondaco en este mundo! No te crees.. No te crees.. No te crees Monstruo